donde ya hay que recomponer los portafolios, abren un espacio importante para nuevos emisores. ¿Y ese monto cuánto sería? ¿Cuánto más le cae al mercado de bonos en Colombia? ¿El mercado corporativo? No es una buena pregunta, pero yo creo que podemos estar hablando... El año pasado se colocaron 14 billones de pesos, que ha sido uno de los años récord de colocación. Se hubiera casi una demanda del doble. Entonces, yo esperaría que la suma no sea inferior a esa. ¿Este año? Este año, correcto. Muy bien. Pues, doctor Diego Jiménez, presidente de Correo, creo que hemos hablado ya de lo divino y lo humano. ¿Algún tema que nos quede pendiente, que valga la pena resaltar? Paola, yo creo que, digamos, transmitirle a todos los oyentes que el país, en los últimos años, desde el punto de vista del sector financiero, ha cambiado, pero todavía le falta mucho para que se acerque aún más el colombiano común y corriente al mercado financiero, distinto pues a los productos tradicionales de los bancos, como son cuenta de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito, préstamo bancario o certificados de depósito. Creo que los números y algunas operaciones, como la de Ecopetrol, pues han mostrado algún avance importante, pero todavía estamos lejos. Y creo que se están haciendo esfuerzos grandes, la misma bolsa de valores, las firmas comisionistas, de la cual Correo hace parte, para acercarnos mucho más al inversionista común y corriente, para que tenga posibilidades, no solamente de invertir, sino de conocer las posibilidades que hay, para que pueda aprender y entender que el mundo, pues tiene otras alternativas distintas a las tradicionales, y que hay vehículos, hay formas de hacerlo, para que no solamente esté concentrado, eso es muy pocos inversionistas. A manera solamente de comparación, decíamos que la bolsa de Colombia tiene alrededor de 100 empresas listadas, de las cuales se transan frecuentemente unas 15. ¿Cómo es eso en una bolsa como la de Lima? Solamente como para tener un estimativo, una comparación. Lima tiene, Lima y Santiago, tienen un número, casi el doble, en empresas listadas. O sea, 200 empresas listadas en la de Lima. Sí, correcto. Sin embargo, los niveles de concentración son muy altos. O sea, termina que el pareto, que el 80% del volumen está transado en un 15, o máximo un 20% de los emisores. Entonces, y eso pasa en casi todas las bolsas, no es un tema tampoco, digamos, de la región o de Colombia. En general, en pocas acciones se transa el gran volumen. Pero estamos quedados, entonces, y estamos quedados con nuestros vecinos. ¿Cómo será? Sí, de acuerdo. Creo que hay un reto importante. Y somos muy optimistas que realmente el empresario colombiano, de hecho, simplemente como una cuña, Paola, si me la permite, como nosotros dentro de este proceso que le comento, estamos muy interesados. Y, de hecho, vamos a hacer un foro, la otra semana con ANIF, para mostrarle a los empresarios las oportunidades que tienen a través del mercado de capitales. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Y así como lo estamos haciendo nosotros, lo están haciendo otros agentes. Nos están haciendo la misma bolsa. Le da susto. Hay un cambio, se requiere un cambio cultural muy grande. Yo creo que ese es más grande, que es pensar que se está perdiendo el control de la empresa. Colombia tiene una característica, que es que en la industria hay mucha empresa de familia. Bueno. Y el tema familiar, el proceso de cambiar una empresa familiar a una empresa ya con reglas de gobierno corporativo, no es fácil. No es fácil. Poco a poco se van dando los pasos. Veamos el caso de Carvajal, 120 años, 130 años. Y, bueno, apenas se van a lanzar a poner bonos, ¿no? A ver, de acuerdo, Paola. Bueno, doctor Diego Jiménez, presidente de Correval, una de las firmas comisionistas más grandes del país, pues muchas gracias por haber estado aquí en Hora de Negocios de Caracol Radio. Paola, muchas gracias.